buenos días miren este ya me voy a hacer un cafecito y voy a almorzar me voy a meter a bañar porque ya empecé mi día empecé mi día desde las seis y media de la mañana hoy es lunes y sabemos que tenemos que trabajar me voy a poner a listar unas cosas y me voy a ir si tengo chanza o la oportunidad me voy a ir a la cargueo ya tengo rato que no voy y les voy a estar grabando desde allí bueno pues déjenme almorzar me meto a bañar y nos vemos al ratito bien huele bien riquísimo aquí esta tienda miren ya tienen todo lo de fall las velas hay que rico huele mejorita vino y se compró sus plugins porque le encanta que huela rico su cuarto él sí es muy especial miren qué bonito no i'm just looking i'm gonna look thank you miren ya tienen todo lo de fall pumpkin color de pumpkin de calabaza todo esto huele riquísimo a mí me me encanta como huele aquí y así quisiera que huelera mis cuartos y mi casa miren ya vienen hasta para los regalitos ahora para la navidad para los días festivos las reuniones entre amigas oh my gosh ya vienen las temporadas más bonitas todas son bonitas pero lo que son los días festivos esos son más bonitas look at this buenos días feliz lunes miren les voy a contar y les voy a compartir lo que hice este fin de semana y lo voy a dejar por toda una semana puse lo de mi clóset lo puse en venta puse unas cosas tres por veinticinco cuando ya hayamos y luego puse todo lo de la decoración también el 50 por ciento de descuento ya que este ustedes saben que estoy por moverme ahorita me ha atrasado miren ahorita hoy en la mañana yo me levanto bien temprano y me pongo hacer share mi clóset lo hago share antes de salir de la casa y luego ya mi esposo se encarga de hacerlo share hasta las cuatro de la tarde él tiene la oportunidad lo hace share cada hora cada dos horas es lo que nos ha ayudado a tener ventas y es pues para estar activos en esta plataforma ya que tienes que estar activos en la plataforma ahorita hay un party aquí como les voy a ir enseñando y acuérdense pues es bien importante hacer follow y share especialmente tu clóset lo que mire les voy a enseñar y de levi's y de muchas cosas vamos a ver si podemos entrar ahorita hay un party de vince camuto de toda la ropa de vince camuto puede ser cualquier cosa zapatos ropa Steve mate también puede ser zapatos cualquier cosa de Steve mate y es levi's también cualquier cosa que estés vendiendo de levi's no se les olvide que es bien importante también conectarse a los parties y hacer share tu closet y en casa y buenas tardes, ya es tarde, hoy es jueves y está caliente todavía estamos en el mes de esta septiembre y no lo puedo creer que está calientísimo, pero bueno, yo creo dos semanas más y ya cambia el clima. Se va este calor y comienzan los fríos y fuertes aires. Vine a la escuela de mi hijo. Ay, mis corazones, estamos doliendo mucho las piernas. Este, vine aquí a la escuela de mi hijo a liquidar un balance que él tiene. ¿Y qué creen que me perdí? Estos escalones. Ay, Dios mío. ¿Ven que me andan doliendo bien feo mis piernas? Pero ya empecé a tomar el calcio. Ok, vamos a ver. Bueno, mis corazones, pues ya miren. Ay, Dios mío, esta escuela sí me está exprimiendo, pero bueno, todo lo que tenga que ver con la educación, pues como papás tenemos la obligación de, ya saben, de estar aquí, este, ayudando a nuestros hijos y pues ayudándolos y en lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Lo que ellos quieran estudiar. Más que sí, este, me molesta un poco, salgo molesta porque les digo que me den explicación. Recibo de todo lo que estamos haciendo. Y como les iba diciendo, este, les hago el pago a mis corazones y salgo un poco molesta porque les digo que yo necesito que me den a mí, este, el recibo de lo que se va a pagar, ya sea libros, sea la clase y era lo que él estaba pidiendo explicaciones a las señoras, ¿verdad? Son un poco groseras y me miran como, pues, ¿por qué estás pidiendo eso? Pero, pues, ustedes saben que es dinero de uno, no es, este, que nos estén regalando el, este, el entrenamiento o la universidad o la escuela, nada de eso es, este, es gratis. Y, pues, como les digo, les pido las formas. Ahorita nos vemos al ratito y seguimos hablando. Y como les iba contando mis corazones, aquí estoy en el carro, miren, este, tengo mis manos, este, todavía no empiezo a manejar y les iba a comentar, este, vengo un poco molesta, me molesta que la gente lo traten a uno así, ¿verdad? Aquí donde está pidiendo a mi hijo, tenían un balance y, ¿se acuerdan que yo había tenido el accidente y no había podido venir, no había podido manejar porque el doctor me puso en reposo y, este, y le estaban, este, dando una forma a mi hijo en su clase, como recordándole y se lo daban, o sea, cada rato le estaban diciendo. Entonces, yo hablé a la escuela y yo les dije que lo que había sucedido, que yo, este, ya iba a venir, pero, pues, miren, este, las cosas pasan y ellos tienen que entender y tienen que saber esperar. Las cosas pasan y me habían dicho que podía hacer el pago, pues, por el teléfono. Entonces, yo les comenté porque a mí se me hizo muy raro y también se me fue sorprendente, se me hizo sorprendente que me hagan, este, mandado un, un, un cobro que no sabía de lo que estaban ellas hablando y, este, y, pues, como que eso molesta, ¿verdad? Como que tratan a veces a tus hijos como, no sé, y mi hijo, este, eran medios un poquito rudos los de la oficina, las señoras de ahí. Yo les hablé, les había, y yo les hablé, les dije que, que este, que habíamos tenido un accidente, ¿verdad? Y que, pues, el doctor a mí me puso en reposo y se acuerdan que yo les comenté, pues, no podía ni manejar. Mi esposo, pues, él se fue a trabajar, ¿verdad? Y yo soy la que hago aquí todo, soy la secretaria de la casa. Y hoy vengo, vine y les pedí un recibo, yo les dije que me, pues, que me dijeran que, de qué era ese cobro. Y como que se enojan, se molestaron. Entonces yo le dije, pues, quiero saber si son libros, si son, este, pues, una clase, un maestro que tenemos que pagarle, o no sé, ¿verdad? Pero yo tengo que saber, porque yo tengo que tener sus documentos, yo tengo que tener, tener mis notas de, de todo lo que estamos pagando de, de lo de la escuela, sobre la escuela de mi hijo. Y, pues, sí, como les digo, a mí trato de no molestarme, pero sí me molesta que, que sean así medias groseras, porque, como yo les dije, esto no es gratis, y fíjense que sí está carito aquí. Pero bueno, hay que apoyar a nuestros hijos de edad, y ayudarlos en, en lo que a ellos les gusta. Y, pues, claro, si uno, si uno está pagando, ¿verdad? Pues, uno tiene que pedir sus recibos, y tiene que saber qué está pasando. Ya tenía rato que yo, yo no podía venir, porque estaba súper retirado el lugar. Y, pues, le dije, ¿sabes qué? Pues, ya me dio un papel de lo que se estaba pagando. Y le dije, ok, está bien. Como, como que ese papel tampoco no me convenció muy bien, pero bueno, al último voy a ver este, qué, qué cuentas salen ahí. Pero, pues, era lo que les quería compartir, mis corazones. Tengan mucho cuidado, y, pues, como mamás, papás, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros hijos y saber qué es lo que estamos pagando. Bueno, pues, este, ya me voy. Los voy a dejar. Ahorita que llegue a la casa, hablamos, platicamos otro ratito, porque tengo que poner las manos en el volante y tengo que poner atención, porque acá la gente maneja como loca. Nos vemos al ratito.